Bueno, a veces se hace necesario numerar un documento de Word a partir de una página específica, a veces necesitamos que la numeración no nos aparezca ni en la 1 ni en la página 2, sino por ejemplo que nos aparezca en la 3, en la 4, vamos a poner un ejemplo, quiero que la numeración me aparezca a partir de la tercera, no quiero numerar las primeras dos páginas, entonces lo primero que voy a hacer es ir al final de la página que no quiero numerar y voy a diseño de página, doy clic en saltos y después en página siguiente, lo que hace es que me acaba de insertar un salto de sección, listo, tenemos una nueva sección, en este momento, listo, ahora vamos a insertar número de página, le doy en este caso final de página y escoge esta opción, listo, me doy cuenta, doy doble clic por fuera de la numeración y me doy cuenta que todas las páginas han sido numeradas, incluso las que no quiero, entonces la idea es quitar las dos primeras, doy doble clic ahí en el número, en la página, en la primera página de las que quiero que aparezcan numeradas y me va a aparecer una pestañita que dice igual que la anterior, en este caso arriba, voy a darle clic, voy a darle clic aquí en vincular a la anterior y esta pestañita va a desaparecer, o sea, esta pestañita me vinculaba a esta sección con la anterior, en este caso vuelvo y doy doble clic en la parte de afuera, doble clic en esta parte y voy a la última de las páginas, bueno, las páginas que no quiero numerar, voy a insertar, voy a número de página y quito los números de página, listo, entonces que dice, quité los números de página, pero ojo, quité esta primera sección que tengo, o sea, la primera sección va hasta aquí, va hasta aquí la primera sección, porque inserté un salto de sección, se me quito los números de página de esta sección, más no de las otras, las otras va a aparecer de las otras secciones, o en este caso la otra nomás, va a aparecer tres, cuatro, tres, cuatro, bueno, me va a aparecer numeradas las páginas, pero no las primeras páginas, las páginas primeras me van a aparecer numeradas, listo, en algunos casos cuando hay ciertos errores en el formato, son los formatos, no va a aparecer tres aquí, si no va a aparecer dos, pero pues arreglarlo es muy fácil, podemos dar de varias formas, una de las formas es pues ubicarnos en la página, darle insertar, el número de página, le damos formato de número de página, y lo iniciamos en el número que queramos, le queramos o queramos, y ahí lo iniciamos por ejemplo en tres, en dos, pero pues en este caso no es necesario, porque realmente nos aparece en la página, no me da la página que queremos, estamos en la página tres, nos aparece en la teléfono, ahí pueden jugar con eso, según las necesidades de cada uno, eso espero que les sirva este tutorial, y que alguna duda me escriban ahí en los comentarios, listo, hasta luego.